Milonga Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar a graciosos que ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer, tal vez, te provoque rica verme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los cientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón Un varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar a graciosos que ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer, tal vez, te provoque rica verme tirado a tus pies Milonga Milonga que hizo tu ausencia, Milonga de vocación, Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayasen con el sol Pa' decirte que sí a veces o pa' gritarte que no, varón Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar a graciosos que ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer, tal vez, te provoque rica verme tirado a tus pies Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, te provoque rica verme tirado a tus pies Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, te provoque rica verme tirado a tus pies Gracias.